¿Cuántas legislaturas que estamos en el Parlamento Europeo hemos hecho la diferencia? La diferencia porque apostamos realmente por la ciudadanía, no apostamos por los intereses financieros, no apostamos por los lobbies, apostamos para que vivamos mejor, todas y todos, de forma igualitaria y solidaria. Ahora que tenemos millones y miles de jóvenes en toda Europa que se ven forzados a emigrar, porque no encuentran empleo, no encuentran formación a nivel local y esto es una vergüenza, tenemos que denunciar. No puede ser, si los jóvenes se quieren quedar, tienen que poder quedarse y para quedarse tenemos que dar soluciones y esas soluciones pasan a través, por ejemplo, de crear empleos a nivel local en sectores que crean bienestar y a la vez respetar el medio ambiente. Esos sectores son muchísimos, son muchísimos. Rehabilitación de edificios, agricultura ecológica, gestión sostenible de residuos y también, por ejemplo, movilidad sostenible. La movilidad sostenible crea muchísimos más empleos, por ejemplo, que un sistema basado en el coche privado. Eso no crea muchísimos empleos, se está cayendo ese sector. Vamos a pensar otra cosa, en tranvías, en sector público, en transporte público. Aquí están los empleos del futuro, empleos de calidad, empleos dignos, que respetan a las personas y que respetan a su entorno. Y esto es lo que proponemos los verdes, lo que proponemos ECO, Primavera Europea. El cambio viene diciendo claramente que la ecología es el futuro y es la apuesta que tenemos. La apuesta es clara. Vamos a reinventar Europa y lo vamos a hacer desde la solidaridad, lo vamos a hacer desde los derechos, lo vamos a hacer desde la democracia y lo vamos a hacer desde la ecología. Gracias, Esquerri Casco, Merci.